Y después de los datos económicos vamos ahora a divertirnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues subiéndonos en la moto de la mano de la segunda edición de la motocicleta Soto Mayor. ¿En dónde? Aquí, en Arcade. Más de un centenario y medio de moteros se daban cita en esta concentración que poco a poco se va ganando un hueco en el calendario de eventos moteros en Galicia. Un evento organizado por el motoclub Ospejos que en este verano de 2013 celebra su segunda edición. La buena acogida del año pasado por parte del colectivo motero hizo que la organización no se lo pensase dos veces y pusiese en marcha esta concentración que arrancaba el pasado sábado a las 11 de la mañana y se extendía hasta la tarde del domingo 25 de agosto. Como centro de operaciones Ospejos utilizaba un año más la esplanada del puerto deportivo del municipio Pontevedrés de Arcade, un lugar en el que además de la exposición de todas las motos se llevaban a cabo todas las actividades paralelas, concursos y exhibiciones. Muchos fueron los motoclubes amigos que no quisieron perderse la cita, entre ellos los moteros del Concello Vecino de Redondela o el colectivo femenino 100% moteras. También otros venidos desde distintas zonas de Galicia como a Coruña, Lugo y Ourense. El resultado fue una esplanada copada por motos de todos los estilos, marcas y colores que hicieron disfrutar no solo a los aficionados a estos vehículos, sino también a todos los vecinos de Arcade, incluidos los más pequeños. Todo un éxito de convocatoria teniendo en cuenta que el mismo fin de semana se celebraba en Santa Cruz de Ribadulla la decimosexta edición de la Concentración Internacional Moteiros-Baldouya. Si quieren que un equipo de CDRAS acuda a su concentración fiesta o quedada, no tienen más que enviarnos un mail a cambioderrasante arroba localiabigo.com y les acompañaremos.